Bueno Víctor, hoy un día especial para ustedes, festejando dos años de la agrupación ya. Sí, exactamente, hoy en realidad cumplimos el 12 de agosto, adelantamos la fecha del festejo por el tema de si jugaba a Banfield o no para poder ir a la cancha, pero sí, dos años empezando a trabajar para el club y con muchas ganas, fíjate la gente que somos, tratando de sumar. Dos años que pasaron muchas cosas, ¿no? Porque digamos, se armó la agrupación y también bueno, participaron en la primera elección. Sí, fue muy fuerte para nosotros eso. Fue bueno, nos hicimos muy conocidos, nos hicimos fuertes como agrupación. En poco tiempo logramos un montón de cosas que pensamos hacerlo más a futuro, pero la realidad que Banfield necesitaba de hoy y le pusimos el lomo. En un momento también hoy por hoy difícil para el club, ¿no? Arrancando nuevamente en el Nacional Baybon y esperando todas las exigencias que esto lleva, ¿no? No, más vale. Por eso nosotros, como dijimos antes de la selección, es lo mismo. El que gana, gana, el que pierda, acompaña. Nosotros estamos esperando que nos llamen para acompañar. Ya empezamos a acompañar, ya nos han llamado, hemos estado con ellos, estamos poniendo gente en diferentes subcomisiones. El lunes tenemos reunión también con gente de ellos que nos están tratando de hacer sumar para hacer lo mejor para el club. ¿Cómo se compone la 1896? También sabemos que tienen, bueno, la parte de la juventud, algo que se va a estar incorporando. Sí, tenemos un nuevo proyecto que se llama Proyección 1896, con toda la parte de los chicos más jóvenes para empezar a trabajar. Con ideas nuevas que te van renovando la gente día a día para que no haya los baches de edad, como pasó ahora en el club. Viste que había baches muy grandes de edad que no queremos que nos pase a nosotros. ¿Se da también que la gente, la gente más joven, se siente parte y quiere participar más? Sí, mucha gente viene. Vos fijate acá tenemos un montón de chicos jóvenes que están participando. y mismo mucha gente que se suma del proyecto también de La Murga, que el proyecto de La Murga es independiente de la agrupación, pero como nosotros participamos en La Murga, mucha gente se nos suma porque nos va conociendo y ve que traemos familias al club, que traemos socios nuevos, eso es bueno también. Contanos un poco lo que están haciendo con La Murga con relación a los chicos. La Murga Magia Verde está trayendo mucha gente joven a lo que es la actividad en sí. Es una actividad cultural para el club, donde tratamos de sumar y colaborar. Hoy estamos haciendo un proyecto que es ayudar a los hogares en el Día del Niño. Tenemos cuatro hogares que se van a ayudar en el Día del Niño y el domingo vamos a estar en la Plaza de Banfield en forma gratuita para toda la gente que quiera acercarse a dar un espectáculo para los chicos que no puedan ir a algún lugar a festejar el Día del Niño. Acercarse, la gente de La Murga le va a hacer chocolatada, va a ver torta y todo para repartir. Y encima de todo eso viene una murga amiga a dar una mano también para hacer un poco más de ruido en la plaza. En definitiva también es la función que cumplen los clubes y también las agrupaciones, ¿no? También una función social, ¿no? Y que esa es la idea, por eso también La Murga se formó con ese sentido, sin ser parte de la agrupación La Murga, pero sí participamos en ella por la actividad social que es, porque nos gusta y esto se suma. O sea, al estar en La Murga nosotros no es una actividad en sí de la agrupación, es una actividad del club, no hacemos política con La Murga, pero esto trae mucha gente. Y la gente cuando te conoce viene y vamos limpiando también un poco la imagen de tantas cosas que se hablaron. Y también acercar a la familia, ¿no? Que en definitiva que la familia que nuevamente se acerque al club y participe, ¿no? Y sí, nosotros tenemos 120 personas en total, la mayoría son todos familia, que vienen los padres, mismo hay padres que ni siquiera se acercaban a la cancha ni al club que vienen por los hijos. Se pasaron momentos muy buenos en el club, vivimos todos con el campeonato, las copas, en los momentos malos ahora tenemos que estar todos juntos, ¿no? Para tirar por el mismo lado y esperar, ¿no? Un ascenso de Banfield. Y eso es lo que nosotros esperamos, tenemos que tratar de esperar que se acomode la nueva comisión directiva, ver en qué necesitan ayuda para nosotros y nosotros ahí vamos a estar para ayudar en el club. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.